Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, en el día de hoy tenemos gameplay de Modern Warfare 2, de nuevo volvemos a Modern Warfare 2, mañana subiremos gameplay de Elden Ring para cambiar un poco de Call of Duty, hablaremos un poco del tema del GOT y todo eso, pero de momento vamos a hablar hoy de una cosa que he llegado a la conclusión en las últimas horas reflexionando un poco y me da mucha pena. De fondo gameplay con la peor arma del juego, con diferencia, ahora hablaremos de ella, la M16, horrible, es que es penosa. Mapa, el del asilo que es otra mierda, perdón, la expresión pero es otra mierda de mapa enorme y apestosa, muy mal hecha, el del asilo este y bueno, como estaréis leyendo en el título, por qué Call of Duty odia a la comunidad con más nivel y por qué ama a los noobs. Vale, primero de todo hay que decir que estoy hablando de Call of Duty, cuando hablo de Call of Duty hablo de lente en general, desde los desarrolladores, los publicitarios, en general todo. Este juego está muy pensado para el jugador novato, eso lo hemos hablado muchas veces, está muy pensado para ser agradable para la gente que es más mala y no me parece mal, me parece muy bien, pero está llegando a un punto en el que considero que creo que odia a los jugadores buenos, odia a los jugadores con experiencia, odia a los jugadores que saben jugar este juego, bueno, a este juego, a esta franquicia. Mirad, yo en lo personal llevo jugando a Call of Duty desde el Call of Duty 1 de PlayStation 2, multijugador desde God 4, no jugué al 3 el multi, ni al 2. He competido en 4 juegos y medio, competí en Black Ops 1, en Modern Warfare 2, en Black Ops 1, en Black Ops 2, en Modern Warfare 3 y un poquito en el Ghost. Luego lo dejé, pero he jugado a todos los Call of Duty, incluido el Vanguard, más o menos, pero he jugado a todos y he dedicado tiempo a casi todos. Y me he dado cuenta, subiendo la M16, que es este arma que estáis viendo, que es lamentable, que no quieren que los jugadores hábiles o más buenos destaquemos, no quieren que nos lo pasemos bien, no quieren que juguemos, no somos su target, no somos su objetivo, que me parece bien, pero a la vez me parece mal. Vale, ¿por qué digo esto? La M16, esto es el claro ejemplo de lo que digo, la M16 de toda la vida, en la saga, en la franquicia, ha sido una arma que mataba de una ráfaga. Ella o sus variantes, digamos. Por ejemplo, en Call of Duty 4, en Modern Warfare 1, la M16 mataba de una ráfaga o de una ráfaga y media en el caso de que fallaras una de las balas de la ráfaga. Algo lógico, era preciosa de jugar y requería mucha habilidad porque tenías que dar el tiro. Estamos hablando de que en un cara a cara, si tú no dabas el tiro, no eras rápido, no eras hábil, palmabas porque el otro llevaba un arma automática y te mataba. En Black Ops 1 estaba la FAMAS, no, la M16 también mataba de una ráfaga, disculpa. En Modern Warfare 2 estaba la M16 y creo que era la FAMAS la que era de ráfagas. Bueno, el caso, que en toda la franquicia el arma de ráfaga siempre ha matado de una ráfaga, una ráfaga y media y tal. En este juego no. En este juego no mata de una y tampoco mata de dos. Mata de una ráfaga y media, dos y media. Ese es el baremo. Depende de cómo le des y depende de las balas. Eso está muy mal. Está muy mal. Y no solo eso, sino que está hecho a drede. Está hecho a drede porque saben que los jugadores buenos pueden utilizar este tipo de armas de ráfagas debido a su habilidad para matar mucho. Porque estamos hablando de que si una ráfaga mata en el pecho, un buen jugador con habilidad va a ganar todos los caras a cara porque va a dar las balas antes que el otro. Y eso es feo. Porque lo que están haciendo es quitarle recursos al jugador bueno, al jugador profesional, al jugador que dedica horas, al jugador que dedica tiempo de su vida a jugar este juego, para equipararlo con el jugador malo. El problema de esto no es que tú le des recursos al mal jugador para que mejore. No. Yo no veo mal que hagan armas que estén rotas para que todo el mundo pueda matar. No. Lo que veo mal es que aquello que nosotros los jugadores, que yo no digo hábiles o no hábiles, sino los jugadores que más tiempo dedicamos, nos quiten los recursos. Primero empezaron quitándonos la habilidad de movernos. El slide cancel y todo esto. Ahora una persona buena ya no puede moverse mejor que una persona mala. Se mueven igual. Ya no hay diferencia. Ahora también, una persona buena no puede utilizar armas que requieran más habilidad para matar. Utilizan las mismas. El retroceso en una castoff 7.62, que es un arma que en la vida real es un AK-47, un 7.62, es un calibre muy grande, perforador. Estamos hablando de que en la realidad el retroceso es muy duro. Una M16 del 5.56 tiene un retroceso más suave. Por lo tanto, en la vida real, en la realidad, esto debería de verse así. Y la M16 no es así. La M16, primero de todo, entre ráfaga y ráfaga es letal. Es, de lo juro, que me entran ganas de llorar cuando juego con ella. Porque el retroceso entre ráfaga y ráfaga es brutal. Luego, no mata de un tiro, no tiene daño suficiente. Y lo peor de todo es que no puedes editarla para mejorar el daño. Todo lo que tocas te quita daño. Los cañones, que debería haber un cañón que diera más daño, te quita daño. Los silenciadores te quitan daño, menos un par, que es el que llevo yo, te quitan daño. Los acoples te quitan velocidad. Por lo tanto, los caras a caras son imposibles de ganar. Te obligan a jugar como una rata. Te obligan a que juegues como un jugador novato. Porque si no, no puedes ser mejor que el resto con este arma. Y esto no pasaría nada si no te obligasen a sacarte el puto camuflaje de oro de ella. Porque si al final es un arma que, bueno, la juega quien quiera, no. Pero me están obligando a sacarme el camuflaje de oro. Y no solo eso, sino que te coges y te lees los desafíos y ves. Elimina 50 tíos. Vale, lo normal. Luego, haz 10 dobles bajas. ¿Cómo voy a hacer una doble baja si no puedo hacer ni una? Ya está conseguido y al conseguido se puede. Se puede y fácil. Pero, ¿cómo a lo que vamos? Te obliga en el tercer y cuarto desafío. El tercero, si no me equivoco, es 30 kills agachado. Y el cuarto, 10 kills o 20 kills con arma apoyada. Evidentemente, el juego te está obligando, te está obligando con todas las letras, a jugar este arma de una forma pasiva. Que no lo veo mal, pero no me tiene que obligar a nada el juego. El juego no tiene que decirme a mí como juego, porque lo bonito de los Call of Duty es que todas las armas bien utilizadas mataban. En Modern Warfare 2 se podía jugar con la M16 de una manera pasiva y campera. Y matabas, pero podías jugar de una manera agresiva, jugando con habilidad. Mirad esto. Le he tenido que darle casi 3 ráfagas al enemigo para matarlo. Lo que os decía, en Modern Warfare 2 tú puedes jugar si tenías habilidad de una manera agresiva o con este tipo de armas, porque la ventaja que te daba el tener precisión sobre el resto permitiría que mataras a la gente. Aquí no. Aquí quieren que te pongas en una puñetera pared, que apuntes al fondo y que mates a la gente cuando pase por delante tuyo. Y eso lo que hace es promover el camperismo. Promover que la gente no aprenda a jugar. Y promover que la gente siga siendo mala. Aparte, evidentemente, de fastidiar a los buenos jugadores. Porque en esta lobby que estoy jugando, todos los que estamos jugando somos buenos jugadores. Todos. Y todos nos estamos perjudicando de que el juego sea como es. Y lo siento si me enfado, pero estoy muy quemado. Estoy muy cansado de ver que premian a los jugadores novatos, que me parece muy bien. Pero lo que no puede ser es que intenten equiparar al jugador novato con el jugador bueno, eliminando los recursos del jugador bueno. Perdonadme, pero los juegos de toda la vida que hemos jugado durante toda nuestra infancia, yo soy algo a lo mejor mayor que algunos de los que me veis, pero los juegos que he visto yo siempre premiaban al jugador bueno de una manera o de otra. Pero iros al puñetero Counter Strike y me decís si un jugador bueno no tiene ventaja sobre un jugador malo. Sobre el aim, los tiros en la cabeza, los retrocesos, todo. Pero de eso se trata la vida. En general, de la curva de aprendizaje. De la curva de aprendizaje, de aprender, de mejorar día tras día, de esforzarse. Si tú quieres ser un buen jugador de Call of Duty, esfuérzate y juega y dedica tiempo como hemos hecho todos. Todos. Más o menos. Evidentemente esto es un videojuego y hay que tener claro que esto es ocio y es como el fútbol o como lo que sea. Pero si tú quieres ser bueno y divertirte, mejora, juega, juega, juega y juega. Mírate vídeos, escucha a la gente que sabe. Pero si vamos a equipararnos a base de fastidiarme a mí con las armas de ráfagas. Luego, otra cosa. Mi arma de ráfagas no mata de una ráfaga. Pero hay fusiles de francotirador que matan de un tiro, apuntan rapidísimo y no hay ningún tipo de habilidad intrínseca en ellos. Entonces, ¿qué tipo de...? Me estás diciendo que lo que tú quieres es un tipo de jugador clónico que utilice armas clónicas y que no tenga ningún empeño por mejorar. Porque no lo necesita. No lo necesita. El juego ya le hace ser mejor que yo. Ya le hace ser mejor que yo. Porque yo con este arma no puedo enfrentarme a un tío con peor nivel que yo que lleve un arma automática. No puedo. No puedo. Los cara a cara no los voy a ganar nunca. Porque me va a ganar en la vida... El resto de Call of Duty, si yo era mejor que tú, por mucha arma que llevaras, yo te ganaba. Porque este arma te mataba a una rafa que te tiraba para el hoyo. Otra cosa que me da mucha rabia, el movimiento... Llevas un M16, parece que llevas un tanque en los brazos. No sé. He llegado a un punto de que me estoy comenzando a dar cuenta de que Call of Duty no es para mí. No es para mí. Call of Duty me quiere echar de la franquicia. Yo sigo poniendo empeño en jugar y jugar este juego, pero... Me doy cuenta, me doy... De que parece que no me quieren. No me quieren. No quieren a jugadores con habilidad. Quieren que nos frustremos. Quieren que dejemos de jugar. Quieren que nos vayamos. Y eso es una tontería, como un piano. Porque los jugadores casual que juegan dos horas, tres en su vida, que se compran el juego y luego casi no juegan... No se van a comprar un DLC, no se van a comprar un pase de batalla, no se van a comprar una skin tocha. Todo eso no lo van a hacer. En cambio nosotros, los jugadores, mejores o peores, pero que le dedicamos tiempo, que nos vemos contenido en internet, que nos vemos contenido a través de plataformas, sí que nos lo vamos a comprar. Porque nos gusta el juego y porque nos gusta dedicarle tiempo. Pero bueno señores, no sé qué opinaréis. Yo al probar este arma me he dado cuenta de lo mucho que ha cambiado Call of Duty en estos años. Antes un arma como esta era letal, ahora está pensada para que no se utilice directamente. Solo hay un arma de ráfaga si no me equivoco y es esta. Pero bueno, espero que os haya gustado mi lloro. Espero que me dejéis en los comentarios lo que opináis. No sé lo que va a pasar, pero está claro que Call of Duty quiere acabar con nosotros, los jugadores, entre comillas de nivel. Pero bueno, vamos a decir a los jugadores que le echamos horas, que le echamos tiempo, que nos divertíamos en pasado con este juego. Pero bueno señores, aquí lo tenéis, 31 kills, creo 32. Para llevar este arma no está mal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y hasta pronto.